Bueno, y el calor es noticia porque, aunque sea verano, el termómetro es más alto de lo habitual y durante más días seguidos. En nuestro país la temperatura del mar está batiendo récords también. No se registraba una temperatura del agua tan alta desde que hay registros. En algunas zonas costeras se ha llegado a los 24 grados y medio. Estos son dos grados por encima de lo normal para esta época del año. En Baleares, por ejemplo, el Mediterráneo está a 28 grados en algunos momentos, lo que equipara un baño en el mar a una especie de jacuzzi. Y sobre este asunto y sus repercusiones le preguntamos a Jorge Olcina, que es profesor responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Jorge, aquí en Canarias somos de Atlántico. O sea, pensar en el agua a 28 grados a nosotros nos resulta casi como meternos en un caldo. Pues sí, quizá el problema es que llevamos acostumbrándonos en los últimos veranos aquí en la parte del Mediterráneo a temperaturas de este tipo. Y es un poco un factor preocupante. Aguas del mar tan cálidas suponen alteración en las temperaturas, sobre todo mínimas, aumento de las llamadas noches tropicales, y posibilidad de que se desarrollen fenómenos de lluvia intenso, como bien decíais, si se dan las circunstancias atmosféricas, ¿no? Una bolsa de aire frío, una dana, una gota fría, bueno, pues puede provocar, como ya hemos visto en los últimos años, problemas importantes de lluvias torrenciales e inundaciones. Claro, o sea, que esto provoca una especie de círculo vicioso, Jorge. Sí, sí, digamos que a mí es uno de los factores de lo que llamamos proceso de calentamiento planetario que más me preocupa, ¿no? El aire se está calentando, por supuesto, porque no dejamos de emitir gases de efecto invernadero y esto está alterando toda la composición de nuestro balance de energía, pero ese calor se está acumulando en las cuencas oceánicas, ¿no? El Mediterráneo es un buen ejemplo, pero bueno, el Atlántico Norte, Pacífico Norte y Sur tienen sectores con anomalías térmicas muy importantes ya en los últimos años. Bueno, es una constante, ¿no? Y claro, esto lo que supone es un retardo en las condiciones de la búsqueda de la normalidad del clima, ¿no? Si consiguiéramos reducir emisiones y, bueno, pues empezar a normalizar la curva de temperaturas del planeta, todavía tendríamos al menos una década más de sobrecalentamiento debido a todo el calor, esas temperaturas tan altas que se están acumulando en las cuencas oceánicas, ¿no? Por tanto, no es una buena noticia en este sentido. Claro, ¿había habido alguna época de calentamiento así del agua del mar en el Mediterráneo? No, desde que tenemos registros no hay antecedentes, ¿no? Es verdad que las mediciones, digamos, regulares comenzaron a principios de los años 80, pero bueno, llevamos ya 40 años, un poquito más de 40 años de registro de anotación de temperatura del agua del mar y nunca habíamos tenido unas circunstancias como las actuales, ¿no? Claro, ya nos has dicho que esto puede influir en el régimen de lluvias, que se hagan más torrenciales, más virulentas, pero también en el ecosistema marino, ¿hasta qué punto? Bueno, por supuesto, ¿no? Entramos en otra faceta que a veces es verdad que no se comenta, que es toda la alteración en la flora y fauna marina, ¿no? De hecho, ya en los últimos años, diferentes especialistas de flora y fauna marina están señalando la incorporación de especies invasoras en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Que, bueno, pues están encontrando el hábitat necesario, digamos, porque las temperaturas están subiendo y por tanto pueden encontrar, digamos, pues un hábitat favorable para sus condiciones de vida, ¿no? Sí, este es un problema que de momento se está manifestando de forma incipiente, pero que seguramente va a ir a más porque el proceso de calentamiento, lamentablemente, no conseguimos frenarlo, ¿no? Claro, por lo menos el ritmo, ¿no? La velocidad, porque calentamiento ha habido en otras ocasiones, lo que no ha habido es este ritmo tan rápido, ¿no? Sí, sí, ni este ritmo que sobre todo desde el año 2010 notamos que se está incrementando de forma preocupante, ni esta causa, ¿no? Hasta ahora en la historia del clima terrestre los cambios climáticos eran de causa natural, por así decirlo, pero este cambio climático que ahora estamos registrando tiene un elemento nuevo, ¿no? Que es esas emisiones de gases de efecto invernadero que comentábamos antes, que estamos lanzando a la atmósfera, están alterando el balance de energía de nuestro planeta y están incentivando la subida de temperaturas, ¿no? Por tanto, sí, estamos ante un proceso nuevo, la verdad es que no encontramos antecedentes en la historia climática del planeta y además preocupante porque no conseguimos frenarlo. Bueno, pues veremos qué es lo que lo va a queborriendo y atendiendo evidentemente a sus consecuencias. Jorge, gracias por tu tiempo. Un saludo. Nada, un placer, como siempre. Un saludo.